A mí me tienes desnudo aferrado a la almohada A mí me tienes buscando tu aroma en mi cama Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia Me sumerjo en tristezas que hieren el alma Me abandono a mí mismo, he perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida una melancolía Si ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé Solamente ya me